Dice lo siguiente al Lama, a Sánchez, dice, me llama delincuente un señor que tiene a su mujer y a su hermano imputados. Es que esto es increíble, ¿cómo se puede ser tan descarado? O sea, tienes a tu mujer imputada por cuatro delitos, a tu hermano por cinco delitos, a tu fiscal general de Estado, a medio gobierno se ha aplicado que en breve va a estar imputado, él incluso puede estar dentro de poco imputado, e intenta desacreditarlo al Lama porque es un presunto delincuente. Bueno, es un presunto delincuente que le tenías metido tú en las estructuras del Estado y lo utilizabas para tus tejes y manejes. Sí, eso lo ha dicho muy bien hoy este Fijó, ha dicho, bueno, si era delincuente era su delincuente, el delincuente que ustedes utilizaban para sus negocios, para sus pillerías. No, pero este descaro con el que dice las cosas, fíjese usted, don Jesús, que hoy ha dicho esto, pero en la reunión esta del UGT, dijo también que él había ganado las elecciones, las del año 23, y se queda tan tranquilo. Entonces, lo mismo dice eso que hoy ha dicho, que bueno, le ha reprochado a los del Partido Popular, que de esto no se trata de defender a los del Partido Popular, que no tiene nada que ver, pero lo que ha dicho es que ustedes pecan de nepotismo con sus familiares y amigos, etcétera, etcétera. Oiga, ¿cómo con sus familiares? Si aquí el que tiene a toda la familia involucrada es el mismo. Pero le da igual, o sea, le da igual, con todo el descargo del mundo lo dice y se queda tan tranquilo. Y como no le pasa nada porque le van saliendo bien, hoy ha echado a Lobato, en fin, a todos los enemigos se los va cargando, le va saliendo bien al hombre. ¿Usted cree que Sánchez sale con los grilletes puestos de Moncloa o no sale de Moncloa? Bueno, esto ya son, es que los futuribles son complicados de saber. Él no tiene mucho interés en irse así por las buenas, o sea, que igual resulta que hay que sacarle. O sea, claro, él sabe que si se va del gobierno pierde el control precisamente de la administración del Estado para defender a su mujer, a su hermano y a él mismo. Sí, lo único que pasa es que él pensaba que lo podía controlar todo y se está viendo que, por ejemplo, a la justicia todavía hay justicia en España que no cede al control del Ejecutivo y del señor Sánchez. Él pensaba que todo eso lo podía hacer y se está viendo que no es así. Ni siquiera la UCO, porque la UCO está sacando y, bueno, tenemos la Fiscalía Anticorrupción, que no es la otra fiscalía, bueno, que tiene un cierto grado de autonomía, de independencia con relación a la Fiscalía, porque si no, otro gallo nos cantaría. En la medida en que vayan quedando algunas instituciones que sean razonablemente independientes o razonablemente autónomas, evidentemente podemos decir que Sánchez no las tiene todas consigo. El problema es que si sigue y sigue mucho más tiempo, lo que va a ocurrir es que él va a ir cambiando absolutamente las estructuras de todo el Estado, incluso todo esto que le queda. Es decir, llegará un momento en que ni Fiscalía Anticorrupción, ni jueces autónomos, ni tribunales independientes, ni nada de nada de nada. Y, bueno, en esas estamos. Lo que pasa es que él le ha echado un pulso grande a la Judicatura y la Judicatura está demostrando que haciendo su trabajo, desempeñando su trabajo con absoluta profesionalidad e independencia, y sin saltarse a la torera lo que son las normas, las leyes, bueno, pues son capaces, no digo de frenar, pero sí de ejercer una tarea de contrapoder con relación al Ejecutivo, algo que es absolutamente necesario.